En el último capítulo de Un Negocio Respetable, la traición, la ruina y el rechazo convertirán al esposo de Francis en un lunático. Moses no medirá el alcance de su furia y nada ni nadie podrá evitar las terribles consecuencias. El bebé de Francis finalmente nacerá y se resolverá el misterio de quién es el padre del niño. Si es mi hijo y tienes un bebé broma, un bebé africano, ¿qué harás? ¿Lograrán Francis y Moses reencontrarse para disfrutar de su amor en paz? ¡Suele que llegas de mí! ¡Suele! No dejen de ver el impactante capítulo final de esta excelente producción de la BBC, nominada por la Academia Británica como Mejor Serie Dramática del 99. Un Negocio Respetable. El próximo miércoles en la Hora de Arte en People and Arts.